¡Pero si es igual! ¡Pero si es igual! ¿Vale? Aquí estamos en UFC, vamos a crear luchador Crea tu propio luchador de UFC Masculino, obviamente Soy masculino, tengo barba, mira ¡Pero bueno, ya estamos aquí! Bueno, primeramente Alex Flores no me llamo, ¿vale? Así que Un poco de cuidado ¡Churches! Ahí está, Churches, ¿vale? Me llamo Churches, de apellido, pues ¡Hostia, no lo puedo elegir! ¡Churches Lee! Así, haciendo Un poco referencia A Bruce Lee, pues Churches Lee, apodo Assassin, no, uno que tenga Uno que tenga con C, tío, porque si no, no tiene El crucer, crucer, crucer Suena así, en Las Vegas mismo hemos nacido Y tengo 20 años, obviamente, ¿peso welter? No, hombre, sí, no, 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 peso medio Ahí, 84 kilos, 1,80 Posición ortodoxa o zurda, no, ortodoxa Así que aquí estamos, Churches Lee El máquina, aunque es Calvo, yo no soy calvo Bueno, a ver, esperarse que tengo que poner la apariencia todavía, ¿vale? A ver, vamos allá, vamos a ir con la cara Porque es lo más importante Cabeza Game Face, que me lo he creado Que es lo que habéis visto al principio De, de, del vídeo Que he estado un montón de rato creándola Así que, vamos a Game Face ¿Quieres descargar tu Game Face? Game Face, no, Game Face ¡Por supuesto! ¡Vamos allá! No me lo creo No me lo creo Es igual Es igual que yo A ver, igual, igual no Porque, a ver, le tengo que poner pelo Pero eso, eso, de momento O sea, increíble, ¿eh? O sea, es igual que yo la cara, tío Me da, me da miedo, tío Porque, a ver si, a ver si voy a pelear yo Me va a doler a mí en la vida real, tío ¡Hostia! Pero, tío, a ver Este, este yo creo que se me parece mal, ¿no? O sea, este pelo O sea, es que no O sea, qué guapada, tío Qué guapada, hostia Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Pues color negro, obviamente ¡Vamos allá! ¡Qué, qué guapo, tío! Hombre, hay que ver el cuerpo Yo lo tengo más, más, más cachas Pero bueno, eso tampoco puede ser todo perfecto, ¿no? Bueno, es broma A ver, los ojos marrones, obviamente Porque, como los tengo yo marrones Y vamos a ver el cuerpo El cuerpo, a ver, vamos a ser realistas Yo no estoy cuadrado Pero bueno, parece ser que aquí todos están cuadrados ¿Vale? Así que me voy a poner uno Así que sea más o menos así Así, a ver A ver este Bueno, venga Así, ¿vale? Así sería yo Si me pongo en el gimnasio todos los días Durante un año Pues así me pondría, ¿vale? Así que Eso está bien Durante un año, no Durante Durante muchos más años ¡Tatuajes! Yo no tengo ningún tatuaje Así que no me voy a poner ningún tatuaje Obviamente Así que ¡Ningún tatuaje! Hostia, tío Si me... Hostia, tiene la cara muy gorda Comparado con el cuerpo Pero bueno, ahí está Equipamento Vamos a ver Equipamento Shorts de combate Vamos a ver Shorts de combate Me pongo estos mismos O sea, tampoco Tampoco Se me parece, tío O sea, qué flipante Me voy a poner Venga, una de México Porque es el único país Latinoamericano que está aquí Así que Me voy a poner la banderita De México Bueno, también está Brasil Pero bueno Como me veis más de México Me voy a poner la banderita De México En los protectores bucales Me vais a proteger De que me revienten la cara Así que Ahí está Estilo ¿Qué estilo le ponemos? Personalidad Bueno, esto Esto más o menos Tampoco le veo yo mucho Esto ahora Eso ya lo veremos más adelante Y habilidades ¿Habilidades? He dicho no Habilidades Ventajas Vamos allá A ver Bueno, esto no lo voy a tocar, tío Tal y como esté Tal y como esté Porque yo voy a reventar igual Y aquí está mi personaje Shorts Que si lo estáis viendo Ahora desde aquí Realmente no se parece Desde lejos no se parece mucho Pero si nos ponemos así Es igual que yo Pues bueno Vamos a luchar ahora Ahora sí Con mi personaje A ver cómo está Yo creo que le puse Peso medio Así que vamos allá Peso welter No Peso medio Aquí tiene que estar Allá Por cojones Vamos a ver Elegir esquina Yo quiero esta esquina Obviamente Y vamos a ver Vamos a ver si está aquí O sea, debería de estar aquí Churges Lee Churges Lee Joder Así que venga va Churges Lee Churges Lee Churges Lee Churges Lee Churges Lee Es igual, tío Es igual Bueno, aquí está Churges Lee Tío, es que me veo raro Me veo En un juego A ver, tengo 65 de media, tío Y en serio Voy a luchar contra ese No, 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 no Por favor, por favor Contra quién Tío, por favor Uno menos Más malo, tío Por favor Es que si no me dan A dar una paliza, tío ¿Esto qué es? Voy a coger este Que tiene 85 Más o menos Porque es el que menos media tiene Pero bueno Vamos allá Este ha ganado 13 Ha empatado 4 No sé cómo va esto de... Pero bueno Ahí está Churges Lee Contra Brad Tavares Vamos allá Me elijo esto Para esto ir al combate 5 asaltos No vamos a jugar A 3 asaltos Joder A 3 asaltos Porque es que tú no me vas a adorar Ni uno, chaval Dificultad normal Como siempre Y vamos Al combate Objeto ahí Lee versus Tavares Peso medio Combate Vamos allá Tengo el protector de México Obviamente Porque me vais a proteger De que el tío este me dé una paliza A ver, a ver si es verdad Que me protegeis Porque como no me protegeis Me voy a enfadar Vamos allá Ahí el octágono Este no Este es un mierda Aguchearle Fuera Fuera Este no soy yo, ¿no? No, este es Brad Tavares Fuera Brad Tavares Joder Fuera La gente La gente se levanta Ahí voy yo cabreado, chaval Ahí voy yo cabreado Qué guapo, tío George es Lee Las Vegas Aunque no soy de Las Vegas Pero bueno Es que me daba pereza Buscar España, ¿vale? En el mapa Así que venga Vamos allá Vamos a empezar ya Quiero, quiero, quiero Reventarte O sea, no he jugado casi Casi nada Manténguele 2 al inicio del asalto Vale, 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 vale Venga, venga, va Chocamos, chocamos Vale, vale Uh, uh, soy yo, tío Soy yo, mira Pum Pum Vamos, vamos Venga, va, ¿eh? Esto, este juego es muy táctico Más que el WWE El WWE Oh Uh Ojo, ojo Ojo A ver si el vídeo se va a titular Me dan una paliza, ¿sabes? Espero que no Ojo, ojo Vale, vale Vale, patadita Patadita Vale Tranquilo Vamos Vale, vale, vale Le dan la cara, ¿eh? Le dan la cara bien, ¿eh? Vamos ahí en la barriguita Vamos ahí en la barriguita Espérate, espérate Que me revienta Patadita Hostia, hostia, hostia Este juego Eh, eh, eh Suéltame, suéltame, cabrón Eh, eh, eh Mariquita Vale, vale, vale Le pillamos, le pillamos Le pillamos Ahí estamos Ahí estamos Pégale Pégale, chuche Ahí, puñita de la comejita Ahí estamos, joder Ahí estamos Es que somos los mejores Es que somos los mejores Montada alta ahora Montada alta ahora Que te voy a reventar, chaval Te voy a reventar No, no, no Venga, pégale, pégale Vien, vien Vamos, vamos, chuches Me cago Venga, ya está de maniconeo, ¿eh? Vamos a levantarnos Chuche, chuche Levántate, gilipo Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Cuidado Uh Vaya gancho le metió ahí Vale Uh Qué gancho le estoy metiendo, loco Vale, vale, vale Eh, eh, eh Vale Vale Vamos, vamos, vamos Le estoy reventando la cara, ¿eh? O sea, eso es lo bueno Reventarle la cara Eh, eh, eh Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Otra vez al suelo Este, este tío me quiere tocar Este es lo que quiere esto Que te arme el cabrón, ¿eh? A ver, a ver Medio guarda, medio guardia Venga, va, 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 va Venga Fuera Fuera, pringao Este me mete un puñetazo en la cabeza Que te voy a dejar tonto Te voy a dejar tonto De este combate no sale, pifo, tú Es sangre en el suelo Es sangre en el suelo No será mía, ¿no? No, no, es de la Es de la boca del otro, ¿eh? Es de la boca del otro Ojo Vale, medio guardia No Déjame No No Me protejo Protégete, churches Coño Protégete Montada alta, montada alta Vale, vale, vale Vamos Le meto Vamos Coño Dale Dale, churches en la cabeza Ahí Lo dejamos tonto Vamos Vamos Venga, churches Vamos, que tú eres el mejor Vamos Uh Vamos Levántate, levántate ya, churches Que a mí A mí no me gusta Este, este, este No me gusta que me toque ¿Qué tal? ¿Qué tal? Minos un tío sudando Y lleno de sangre Déjame, gilipollas Este solo quiere toquetearme Que me dejes Ojo Que yo déjame, gilipollas Déjame el brazo Retrasado de mierda Retrasado de mierda Que no me deja ¿En serio? No, no me habrá ganado, ¿no? Espérate, espérate No me habrá ganado Churches Tiene una brecha en la, en la ceja No me habrá matado, ¿no? Como me haya matado Te juro que le reviento la cabeza ahora, ¿eh? No, no Esto no ha sido Esto es que es ilegal Hace eso, ¿no? Vale, ronda 2 Uh, pues yo creo que me va ganando, ¿eh? Creo que me va ganando Pero bueno, venga, va Va, da igual Es que él es profesional, tío Este es mi primer combate Tengo que Venga, va, va Venga, venga, va Eh Uh Vamos, 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 churches Es que Como me Es que como no sé jugar todavía, ¿sabes? O sea, si me ponen Si me meten Uh 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 Vamos Vente Gilipollas Vale, este es el segundo asalto Quedan 3 minutos de asalto Y yo creo que puedo hacerlo, ¿eh? Puedo hacerlo todavía Vamos Le estoy esquivando No, 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 no Otra vez no Otra vez no Pero Pero el mariquita este Que yo que me deje ya en el suelo Gilipollas Levanta, levanta Levanta, churches Levanta, venga Levanta Levanta Eh Dejate de hacer cangrejo La cucaracha Dejate de hacer la cucaracha Pero te quieres levantar Ahí, ahí, vale Vale, buena Vamos Vamos, churches Vamos, churches Que podemos, ¿eh? Vamos Vamos, churches Que podemos ganarle a un profesional, ¿eh? Como le ganamos ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre mía! Vale, 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 vale ¡Pum! Estoy un poco rojo, ¿no? O sea, es totalmente realista Porque yo me pongo rojo con cualquier cosa Ojo, 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 ojo Que me ha reventado ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, otra vez, no! ¡Otra vez, no! ¡Me cago en su padre, tío! Pero El tío este solo me quiere ver en el suelo El cabrón, ¿eh? Este, ven, ven Que te hago la cucaracha asesina Ven ¡No, no! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Guardia, guardia! ¿Vale? ¿Levantarse? Vamos, levanta No, tío No me deja levantarme El mamón Vamos, vamos Levantarse Levantate, levantate Bueno, por el peco, por el peco Es que No, no me jodas No me jodas Vamos Puñetacitos Los puñetazos que doy son un poco mierdas, ¿eh? O sea, todavía hay que decirlo Vale, media guardia Vamos, vamos Le pego, le pego Le pego, le pego Vamos, vamos Le estoy reventando, tío ¡Otra vez! Pero es que el tío este Solo me quiere tocar Es que me ve las abdominales que tengo Y solo me quiere tocar, cabrón, tío ¿Qué robo, tío? Esto es un robo, ¿eh? Como me ha llegado Como me gane por las mierdas estas Verá Mira, 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 mira como lo he dejado O sea, es que pasé mi primer combate Imagínate que yo voy a un ring Es que es igual O sea, yo voy y lo reviento igual Lo que pasa es que Si él sabe las técnicas de... De lucha libre es esa Pues me revienta, obviamente Es que no sé si eso es ganar yo O descalificado él Sinceramente Pero bueno Voy a intentar ganarle Voy a intentar hacerle un KO, tío Uy, uy, amiga Esta, 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 esta seguro que ha apostado por mí Es que mi primer combate soy atractivo, obviamente Así que Vamos allá Venga Eh, tú Pintamona Venga, venga, venga Te saludo Venga, venga Va, va, va Uh Vamos a ver si le reviento la cabeza ya, coño La cabeza, mi hermano Todo La cabeza Uh, espérate, espérate ¡Churches! ¡Vamos, Churches! Ahí, güey ¡Vamos, Churches! ¡Vamos, Churches! ¡Churches está cansado ya, eh! ¡Churches Lee está cansado ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Churches! ¡Churches, yo creo! ¡Churches, yo creo! ¡Churches, yo creo que está más que muerto! ¡Venga, va! ¡Va, veinte, amigo! ¡Oh! ¡No! Es que este tío es profesional Este tío juega ya 20 combates, tío Este es mi primer combate Y este tío es bueno, eh Este tío es bueno Este tío es bueno Este tío es bueno ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, amigo! ¡Venga, va, va, va! Sentada trasera ¡Vale! ¡Vale! ¡Puntada al... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, Churches! ¡Pégale! Ahora lo tengo yo agarradito, eh Que conste que a mí no me gusta esto, eh A mí no me gusta esto Yo creo que va a llegar la hora del tío este ya, eh Me voy a hacer un caos ¡Eh! ¡No, no, 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 amigo! Me voy a hacer un caos ¡No, no, no, amigo! ¡No! ¡Churches! ¡No! ¡No! ¡Déjame, gilipollas! ¿Churches? ¿Habrá sobrevivido, no? ¿He sobrevivido, verdad? ¡Por favor! No me lo puedo creer ¡Tío! ¡La paliza que me ha dado! ¡Tira! ¡Cayendo al suelo! ¡He's clearly in big, big trouble! ¿Qué? ¡Miro, miro, miro, miro! ¡Miro los puñetazos que me da desde arriba, tío! Yo en el suelo ahí ¡Estoy muerto! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado algo! ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Mira mi cara! ¡Decisión oficial! ¡Manda cojones! ¡Mira este cómo sabe que ha ganado el cabrón, tío! ¡Es que madre mía! ¡Aquillo! ¡Vaya paliza que me ha metido! ¡Uy, chavales! Para ser mi primer combate O sea, me parezco bastante el personaje Lo que pasa es que, a ver Es un profesional, tío Me tiene que ganar Pero ha estado muy chulo O sea, el juego está muy chulo Intentaré hacer algún vídeo en plan Creando a amigos O a mis primos Ahí en el UFC en este juego Y intentar luchar contra ellos Que estaremos más o menos al mismo nivel, tío Porque es que se tiene un montón de media Y me ha reventado Obviamente Así que, bueno Espero que os haya gustado Os haya encantado Ahí está Churches Lee Churches Lee va a hacer historia En la lucha libre Espero que os haya gustado Lo dicho Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Un like favoritos Para más UFC Para más lucha libre Para más vídeos Para más de todo Así que, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!